Hola, muy buenas aves a todos suscriptores del canal G90, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión ya les traigo un unboxing de Fuller, campaña 10-2013, y como se pueden dar cuenta es una cajita mañana de pedido y nos dejaron las cositas por fuera de la caja. Antes de comenzar con el unboxing les pido una disculpa por no haberles subido los unboxis pasados de Fuller y las demás marcas de catálogo que vendo, pero pues la verdad, tuve muchas visitas en la temporada de verano y pues por las prisas y carreras pues solamente abrí las cajas para revisar y pues ya no me dan tiempo de grabar. Les pido de antemano un mil 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 disculpas por no haberles subido unboxings desde hace ya casi dos meses, pero pues ya retomamos nuevamente y ahora sí ya se los voy a grabar y enseñar y pues en esta campaña pues solamente fue un pedido mediano en poder decirse y pues lo dejaron por fuera solamente este cepillito para el baño que yo lo pedí para aquí para la casa, para Inodoro. vamos a abrirlo porque ya vi referencias de él en los grupos de Fuller de mi zona y en otros que vi por ahí y pues vamos a ver qué tal y pues sale de buen tamaño vamos a armarlo y así es como queda, miren ahí está el pepillo durito la verdad que espero que me funcione y así es como queda y si me funciona pues ya me voy a pedir otro porque si se me encantó en el tamaño, está durito y nos dejaron el programa de oportunidades que es este juego de contenedores pero lo vamos a abrir al final del video para mostrarlos y pues ya es todo lo que nos dejaron por fuera y vamos a mostrarles todo lo que llegó en esta campaña 10 ahora sí vamos a abrir la cajita de pedido que está un poquito pesadita miren, aquí dice que el pedido está validado por Karina Gutiérrez, dice acá, miren esto ya no me venía pero pues se los muestro, aquí está, la cajita si está pesadita es un 4 kilos 770 gramos, casi los 5 que la de 5 es cuando nos mandan la cajota grande, los pedidos y así es como vienen las cositas que si viene llenita la cajita, viene súper llena la cajita si viene algo pesadita y lo primero que sale por aquí son las fragancias de Lola que estuvieron encargando 2 en esta campaña, en la campaña 8 bueno pues ya nos van a ver el video, en la campaña 8 estuve pidiendo yo la preventa aquí les voy a dejar un costado del video, la preventa que quieren en campaña 8 estuve pidiendo las 3 y pues se vendieron gracias a Dios y me pidieron 2 más en esta campaña 10 y al comprar 2 o más ya se entre la campaña 8, la 10 que fue su lanzamiento, nos venía una de regalo que pues esta la voy a tener para venta esta Lola, por si alguien va a llegar a pez como viene esta Lolita y la voy a quitar ligeramente, no es porque esta no la voy a y viene con glitter, a ver el glitter viene asentado si viene asentado el glitter viene asentadito ahí está, ya se está viendo un poquito más o menos, así es como viene la Lolita y pues estas venían en promoción al comprar 2 o más en el ganamás, pues automáticamente aplicaba la oferta y salen aquí los nuevos fijadores de maquillaje que igual estuvieron encargando los dos el de coco y sandía igual venían a muy impresionante esta campaña 10, pero en el ganamás había una oferta que al comprar 2 venía más barato y pues las encargué de ahí estas esponjitas mágicas que yo las pedí para mí porque son muy muy funcionales, hace tiempo las pedí pues me encantaron no recuerdan que campaña, pues vamos a abrir una para que vean, me voy a ir con cuidado y son son, digo que 10 esponjitas aquí está, esta es para manchas difíciles que tengan de grasa, además la humedecen y les limpia muy muy bien, se la recomiendo bastante esta esponjita mágica es muy buen producto de fuller se lo recomiendo bastante sale por aquí nuevamente me volvieron a encargar en campaña 8, me pidieron estas fragancias la Pink Glow, la Light Glow Intensa nueva y la Pink Glow en esa campaña 8, porque venían en promoción venían en promoción creo que 2% si no me equivoco y pues aprovecharon aprovecharon y este en esta campaña venían a comprar unas 140 pero al comprar 2 venían sin cada uno y pues aprovecharon nuevamente ya que les encantó el aroma les voy a ir con cuidado para no matar las fragancias, es como viene la Nylon Intense, la nueva que salieron en campaña 8 esta salió hace 2 campañas, su lanzamiento y la Pink Glow y la Pink Glow la Rosita así es como viene esta fragancia para damita como viene, cookies muy coquetitas estas fragancias de damita listo listo después una disculpa perdón por si te podré pasar el video pero había un poquito de río en la calle y pues decidí igual acomodar un poquito las cosas para hacer más espacio continuamos con el unboxing sale este esmalte terapie en un tono dice aquí rosa este esmalte terapie que son muy buenos aparte de que dan color pues protege nuestras uñitas es una línea muy buena al igual que la de fulgurans salen estos desorantes de Armandu P de Caballero el clásico color negro venían en muy buena oferta en campaña 10 y aprovecharon y pidieron 2 venía creo que a 14 pesitos si no me equivoco y venían este neutralizadores nuevamente me lo iban a ganar ya esta es la segunda campaña que me piden neutralizadores seguidos la campaña pasada me pidieron igual ahora me pidieron más aromas aquí está salen estos primeros ustedes venían a muy buen precio en esta campaña 10 estos de manzana canela estos 3 neutralizadores este que es el nuevo aromita que salió en campaña 7 del de coco me dieron por aquí uno y uno de café latte que es como vienen y pues entre una cliente y yo pues ya que la tienda quería el desorante bien guay pero venía solamente en paquete y pues le dije que yo se lo dejaba a mitad de precio y pues acepto ella ya que el bioway me lo pidió una clienta y el desorante de 48 horas es para mí porque ese desorante a mí me encanta y venían a muy buen precio venía el ser de 50 pesitos los de los dos y pues aproveché junto con mi clienta y pedimos dos paquetes los bioway obviamente se van a hacer para ella y los biobasis de la tapita azul van a ser para mí se lo voy a dejar barato el desorante porque pues es una clienta que me los compra seguido no me acuerdo en campaña pero me pidió creo que 5 y en esta me volví a pedirlo en paquetes y pues se lo voy a dejar baratito y sale este perfume de caballero el salvaje explosivo este ya tenía rato que no me lo pedían ese se lanzó el año pasado para campaña 6 de 2022 si no mal recuerdo sale por aquí el perfume de Fuller M igual tenía rato que no me lo pidieron desde campaña 4 si no mal recuerdo nadamente me lo vieron en cara venía muy buen precio en esta campaña este de color verde cute coqueto mona el perfume lo dejo por acá y sale el perfume de ring black este que fue el que sacaron para el día del padre es decir se los mostré en el unboxing de campaña este es un box y si lo tienen en el canal para que lo vayan a ver fue la fragancia que sacó Fuller para el día del padre este era en black y pues venía muy bien precio y ese cliente de las que le vendí pues ya se lo terminó y quería otro más y en esta campaña 10 salió porque ya tenía rato que no sale y pues le encantó el aroma y dice que a él le fijó muy bien le aguantó y pues lo pidió igual en el ganamás venía la promoción van a andar en automático al pedirlo venía ya aplicaba el descuento y se aprovechó mi cliente sale aquí esta pulsera dice aquí pulsera elefante dorado no la voy a abrir es un perito les dejo la imagen ahí para que la vean como venía en el catálogo sale aquí este esta manopla de silicón que no las voy a abrir también porque es un pedido que hicieron también se los dejo en imágenes es para ponerle a las ollitas cuando agarramos cosas calientes para no quemarlas me imagino que es para eso es como viene sale este brillo creo que brillo el avión este no recuerdo el tono creo que es de canela si no me equivoco si es como viene brillo labial para los labios y ya de último salen esto es perfume escapar el fly veníamos en muy buena promoción a 100 pesos y uno es pedido de cliente pero en el ganamás había una oferta que al pedir dos venían a 130 pues ya aproveché en el ganamás para encargarlos porque siento que es un perfume que se vende muy bien aunque no me lo piden seguido pues voy a tener uno para venta o ya sea que me lo quede pero lo más probable es que lo venda este lo venda lo estoy ofreciendo con los clientes y pues aproveché este ya se va uno se va para pedido y el otro lo va a tener para este y pues aproveché la ofertita que venía y ya de último sale este Rolonger alcanforado de 70 gramos me imagino que este es mi multiplicador de ganas porque la campaña pasada igual llegó este mismo producto ya se ha llegado la factura y pues de pedido ya es todo en la cajita ah me queda aquí solamente la muestra del perfume nuevo que van a Absolut de Armando Pre para Caballero este se va a lanzar en campaña entonces si no me equivoco aquí les voy a dejar a un lado el pdf huele rico huele delicioso la verdad que sí me encantó la muestra en la siguiente campaña me debe llegar este el set porque he pedido dos perfumes de la nueva francia para caballero para probarla una pasada para mí y la otra para vender no se la ofreciendo y ya solamente me quedan los catálogos de campaña 12 que viene es un gel alcanforado de lavanda y mentola este es el nuevo aroma el año pasado sacaron el de ginseng inventado unos rojitos y lo recuerdan muy bien y los folletos adicionales para ventas con más él gana más y yo te hablo de que estas igual ya las tienen por ahí en youtube ya están en otros canales ya lo hicieron y vamos a ver el multiplicador una vez que llegó que llegó si aquí está multiplicador de ganancias rulón ancaforado viene ahí señalado y ya tengo ya tengo ya tengo puntitos miren aquí están ya tengo acumulados hasta esa campaña ya tenemos aquí este miren acumulados 27 mil 255 puntos aquí está hasta el momento y ya la campaña 11 que ya metí mi pedido ya hice mi primer caje de puntos que me debe estar llegando en la campaña 14 así que cuando esperen el humo tiene campaña 11 para que vean ya los puntos y las facturas son totales para esta vez de mil 733 pesos con una ganancia de quinientos de pesos y pues ya estaba del humo espero que les haya gustado fue un pedido un poquito más chiquito pero pues la mayoría fue encargo y en algunas cosas que estuviera solicitando pero muy poquitas y vamos a abrir los contenedores para enseñárselos ahora si vamos a ver los contenedores los contenedores eso fue la oportunidad de campaña número 10 aquí les voy a estar dejando la imagen conforme los vaya abriendo y los voy a desapilar rápidamente para mostrárselos y aquí está así es como está el más grande miren aquí es el primero tiene su tapita el primero y está está de un plástico resistente casi la realidad de tope vuestra más se adhieren está muy buen tamaño se ve como verde pero en el en la cámara se ve como azul pero es como un turquesa ya que lo tengan los que lo hayan adquirido así es el primero le sigue el segundo como un color este lila como un color lilita rosa lila veis como viene y el último está muy bonito la verdad esto pues yo creo que si los voy a estar vendiendo porque pues ya tengo muchos en casa muchos contenedores así para guardar arroz y él se los voy a estar ofreciendo y yo creo que unos unos 150 pesos este un poquito más caros para revenderlos pero están de muy buen tamaño la verdad que sí pero pues no me los voy a quedar los voy a estar ofreciendo para venta y pues ya finalizamos aquí el unboxing de fuller campaña 10 donde 23 espero que les haya gustado cuídense mucho nos vemos en los próximos videos que tengan muy buenito día hasta la noche sin importar a la hora que vean el video esperamos like y comentarios bye